y y muy buenos amigos de youtube es a yo como lo que dice como pueden ver chicos nos encontramos de regreso aquí a battlefield 1 chicos y buenos en el día de hoy nos encontramos en este mapita tan tan lo lulu 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 pero pero que pasa aquí que se me gusta el de granada n hace ok me parece bien me parece me parece bien la verdad vamos a alejarnos de aquí de las de esta cosa porque aquí parece que está el lag bastante fuerte puede ser con la máscara no las quitamos y vamos a salir y se murieron todo no sé quién me mató al que revivieron me parece de lo más normal me mató un muerto me mató un muerto me parece de lo más normal y ya reviví porque hay lag hay como un poquito de lag no soy yo no sé si soy yo que un poquito de de lagos puede ser que sea yo últimamente estoy medio tía no 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 confianza vamos a intentar exponer en otro lado porque veo veo esto muy mal veo aquí problemas serios y éste se va a morir bien bien buena manera de morir vamos a que estamos capturando a ahora sí ahora sí que sí señores bien 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 esto está muchísimo mejor estos son explosivos a minas minas cuidado con allá arriba que puede haber enemigos y creo que vamos a hacer que vamos a abrir los los pasos por acá vamos a hacer el flanqueo bueno bueno vamos a hacer el flanqueo bueno bueno y está tirando fuego así ostia gracias por favor no porque me mataba todavía que me iba a matar y todo él que me iba a matar un automóvil blindado vamos a ir marcando enemigos vamos a ir marcando enemigos mantenga el objetivo en ser no 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 que se vamos a causar problemas venimos aquí a causar problemas tengo un médico ahí mismo dónde vas tú también muérete ahí o sea que hay gente aquí adentro ah que el que queda es el caballo ¿no? va a venir para atrás va a venir para atrás me están disparando pero no sé quién estoy solito aquí por favor alguien que venga no me estoy moviendo para que nadie me dispare y así pueda exponer gente de mi equipo pero parece que la gente se la soda no uh corre que no lo puedo hacer todo soy yo nadie viene para nadie me viene a ayudar pues y ahora qué pasa aquí madre mía qué ruido hacen esta gente a ver qué están haciendo uh 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 me gusta me gusta la presión estoy por cambiar estoy por cambiar de arma y me con el franco coño pensé que no se iba a morir ya no 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 escuchan ese ruido vamos más de prisa vamos para el punto nene para oye muerto ¿Y quién me mataron? Dos tipos por la espada Pero oye, me hice un kill con el cuchillo Con la espada, así que bueno, vamos a cambiar esto Uh, para el ruso Que es mi favorito Y vamos a ir a meter un poquito de presión aquí Uh, me gustaría salir con este No sé si es posible Muerto Enemigo abatidito Para allá, marcamos esta zona para allá de enemigos Va a coger por acá Así que con cuidadito con él Supongo que subirá por acá, puede ser Le cargamos Yo supongo que... ¡Upa! ¡Estás muerto! ¡No! Me mató con la granada Después de muerto No, 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 qué pena No empujar, no importa, no importa, no importa No pasa nada No pasa absolutamente nada Uh, ese es malo también Tiene una Hell Rigger Uh Ya hay mucha gente que tiene la Hell Rigger Y es... Mira, mira, este va camino a D Y no lo voy a dejar Vamos a defender D Como si fuera Nuestra más preciosa Posesión Está nada de vida Así que Te lo dije Es lo bueno de estar pendiente ¡Epa! ¡Epa! Lo dejamos tocado Lo dejamos tocado Tanque enemigo Hay que tener cuidado con la parte de arriba Me gustaría tener más cuidado Con los que están aquí arriba Que con los que vienen de frente Porque me parece que es más probable ¡Epa! 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 ¡Cuidado! Marca... Vamos a mar... ¡Uh! Es una granada Ese es un enemigo Y lo vamos a marcar ahora ¿A dónde cogió? Vamos a ir a matarlo yo creo ¡Epa! ¿Por qué no le estoy dando? ¿Dónde vas tú? ¿99 de daño? ¿Cómo es que le hago 99? Si alguien me puede explicar Porque la verdad es que no entiendo ¿Cómo le puedo hacer 99 de daño? ¿Qué? Me parece increíble de verla Me parece Lo máximo El franco El franco era lo mío Yo antes jugaba mucho con el franco Vamos a usar ¿Saben qué es lo que vamos a usar? Ya me decidí ¿No? Yo amo ¿Pero por qué vas a cambiar de clave otra vez? ¿Qué? 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 ¿Qué vamos a usar la bar de ataque? Que está súper OP Y esto Vamos a poner la lapa La lapa está rotísima No importa lo que digan La lapa está rota Es una súper granada ¡Upa! Que me mato con la granada Ahí está Vamos a proteger este lado No viene ninguno Perfecto Cuidado 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 No hay nadie No hay nadie Cálmate ¡Epa! Muerto Te mueras, hombre Pesadillo ¡Uuuh! 88 ¡Ah! Ahí está Eliminación Ahí está 11 ¡Eh! Médico, médico, médico Venga, ven Médico Ayúdame Médico Médico, por favor Médico ¡Oh! Qué gracia Eh... Felicitudes Gracias Gracias Hay que dar la gracia, hombre Que nos ha revivido Hay que dar la gracia Estar agradecido Porque aquí hay bien poca gente Jugando de médico siempre Y las personas que juegan de médico Se merecen La gracia de todo el mundo La verdad Ok, tenemos el control de esa parte Estamos ganando por bastante El problema es que ya viene El behemoth ¿Lo ven ahí? Lo ven Hay una manera de gastar bombas, ¿no? Tiraron todas las bombas que tenía el avión Ahí llegó el coloso Así que ahí llegó nuestro problema Vamos a proteger esta zona de acá, ¿no? Mucha gente de A suele coger por este camino de aquí atrás Munición, munición, munición Munición, munición Ah, que hay un tanque Lol, no lo había visto Les di munición Algo es algo Va a morir, pero bueno Ahora yo haría Yo saldría Si no me equivoco Vamos a salir con este por aquí Si no me equivoco Por aquí hay una torreta antitanque Un antitanque, no Anti avión Bueno, podemos usar la antitanque también Vamos a usar esta Vamos a usar esta, ¿no? No, no llega Está muy lejos Pero si no me equivoco Hay un tanque por acá Recargamos Hora de irme Hora de irme Hora de irme Hora de irme Mueve este que me matan Que están recargando La ametralladora Mira, mira Esa es la que necesito ¿Qué me está disparando? Hay que mantenernos lejos de esta Pero mira Ya le hemos bajado la mitad de la vida LOL ¿Cómo le han bajado tan rápido la vida? No sé Hay un tipo ahí Pero no lo veo ya Maldita automática De verdad Estamos perdiendo el objetivo Delta ¿Desde cuándo Desde cuándo La gente de Brasil Juega en el servidor de Estados Unidos? Madre mía Es rápido Están insultando Y peleando Pero los brasileños Suen así en todos los juegos Mano Epa 94 ¿En serio no te mueres, loco? Hemos perdido lo que hemos hecho Granada en todos los dientes Nene ¿Dónde está el enemigo? Campeando para algún lado supongo ¿Dónde están? Hemos perdido el objetivo Alpha Opa Ese está muerto Ah, no Son bombas aliadas De ellos ¿Aún ganamos? ¿Aún podemos ganar? Sí, le sacamos un montón Se estaba tirando ese en C Vamos a salir aquí en C Que es más difícil de capturar Vamos a ayudar No, no, no No mueras, no mueras No mueras, loco Explica No Ya perdimos el objetivo Hemos perdido el objetivo Sí, ya lo sé Ya lo sé Tranquilo, ya lo sé Vamos a salir en E Epa Perdiendo E también ¿Qué es esto? Ah, bueno Ya sé Ya sé lo que está pagando Es que la gente de esto Se está tirando Que me parece bien Que se quieran tirar y todo Pero Si no me equivoco ¿Hay alguien aquí adentro? ¿Dónde vas? Queda alguien Tiene que estar arriba En la casa Probablemente Vamos a chequear ¿Alguien por aquí arriba? No, nadie Capturamos a E Y vamos a costurar ahora El punto D Amigos Sí, ya lo tenemos Bien Y vamos a capturar El objetivo Nos lo pidieron Así que vamos para allá Munición para el amigo Compañero Tenemos el objetivo D Bien Objetivo C Sería lo próximo ¿No? Sugitar órdenes Vamos a pedir órdenes Señor Vamos a pedir órdenes Madre de hombre Pesadilla Perdimos bravo Perdimos B No importa No importa Cuidado Cuidado Estamos capturando Uh, que susto Es bueno Eh, yo puedo arreglar esto, ¿no? No, no puedo No puedo Ah, no tengo la herramienta Debería ponérmela La verdad Hemos tomado el objetivo Charly Amigos Tenemos el objetivo Hay que proteger esta zona Vamos para allá Vamos para adelante Hombre Cobardes Que son Arrodeando Arrodeando Como nos coja un franco De aquí Es un mecánico enemigo Buena, buena Ayuda a la contención Ayuda a la eliminación Somos el grupo El grupo de la muerte Era el grupo de la muerte Madre mía Lo vi Y mira que Y mira que lo ve Ay, que violación Y mira que lo vi Y mira que vi el tanque A ver si este se digna Soltarle un par de bombas Y matar a todos los que se pueda Estoy viendo un tanque Buena la doble No Y mira que lo apuñale para atrás Y con todo eso No apuñale Mira pero es que Nos están quitando los puntos Loco Hola ¿Qué pasó aquí? Y hay bastante gente Parece Loco que hemos perdido El punto del frente De nuestra casa Por favor Vamos a retomar E Por lo menos E se retoma fácil Lo bueno es que Como siempre pasa Se deciden hacerlo Cuando es muy tarde Ya para qué Si ya Si ya Ahora ya no ganan Estamos capturando Delta Estamos capturando E D Recuperamos D Vamos a recuperar E también Están campeando la casa Probablemente Así que yo voy a tirar una granada Por aquí ¿En serio fallé la granada? Tienen que estar allá arriba Seguro que están allá arriba Te lo dije Puso una carga a la APA ¿Pero para qué? Para volar la base Supongo ¿No? Queda gente allá arriba Vamos Vamos a ir a C Para ayudar a C Porque queda bastante gente por allá Vamos a reforzar C Que parece que tenemos problemas técnicos en C Uh La colé La colé Ayuda a la contención Para adentro y a capturar el nene Uh Esos enemigos Cuatro 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 Una carga a la APA Una carga a la APA No Pero ¿Por qué? ¿Con una carga a la APA? ¿En serio? ¿Qué dice? ¿Cómo me mata con eso? La pelea está aquí ¿Voy a tirarle entonces? ¿Voy a tirar una para allí? Está campeando ahí atrás Venga Sal 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 Establecimiento de patrulla Munición para todo el que necesite Granada para allá Hay un tanque allá en el fondo y me quedo con una carga lapa, una carga lapa, tenemos ahí el punto, bueno, bueno, no importa, no importa, estamos ahí peleando por el punto y tenemos todo esto y es muy tarde para ellos, se les hizo, epa, el tanque rodeando para, el tanque rodeando para ir a E, va a ir a E el tanque, el tanque va hacia E, así que vamos a ir con la lapa, no me veas, 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 a pegarle la lapa, se la pego, se la pego, se la pego, no, pero si se la tiré, como me vas a decir que no, bueno, pues voy a poner mortero entonces en E, pondré un mortero en E y con eso ya está, aquí mismo voy a poner, es que no me tengo el mortero, tengo la carga lapa esta, malditos camperos de verdad con el, que hacen todavía en la casa, es el maldito tanque este, es el maldito tanque este, toma ahí el tanque, bueno le hice 3 de daño, algo es algo, es que tengo que quitarme la carga entonces, vamos a ponerme el mortero, herramienta, mortero de alta potencia, no, vamos a ponernos la carga porque la carga es super explosiva y granada anti tanque ligera, vamos a ponernos esta granada, es muy tarde para lo que están intentando, pero bueno, que ellos lo quieran intentar, yo me alegro un montón por ellos, ok, no era ni a mí el disparo, tengo un médico a dos pies y no me, médico por favor, médico, gracias médico, médico, no lo olvidaré, médico, muchas gracias, ganamos chicos, lo tenemos, el buen GG, cuando, 16, 18, 16, no está mal la verdad, pudo ser mucho mejor, si definitivamente, pero bueno, pudimos haber quedado peor, claro que sí, y de vez en cuando cae uno que otro extra, hemos perdido el objetivo delta, upa, ese sí que es enemigo, bueno de la partida, victoria, bueno chicos, espero que les haya gustado el video de hoy, ya saben que si les gustó, si quieren que pruebe algún modo en específico, en algún bando en específico, o si quieren que traiga el DLC, que incluye a los franceses y sus armas, solamente tienen que dejarme un comentario aquí en el video, y espero que les haya gustado, hasta el próximo video, adiós.